de las primicias el versículo 26 en adelante lector lector números 28 26 además el día de las primicias cuando presentéis ofrenda nueva a Adonai en vuestras semanas tendréis santa convocación ninguna obra de siervo haréis y ofreceréis en holocausto en olor grato a Adonai dos becerros de la vacada un carnero siete corderos de un año y la ofrenda de ellos flor de harina amasada con aceite perfecto ok quiere decir que el momento que las ofrendas están vinculadas lo mencioné en la mañana lo mencioné de nuevo cuando las ofrendas están vinculadas con los espacios sagrados con las fiestas sale del ámbito civil y ahora cae lo que es en el ámbito de los sacerdotes en este caso de santidad que es ducha y vamos a explicar un poquito más acerca de eso pero vamos a abrir con una oración amén a padre Abraham de Abraham Isaac Jacob gracias por tus mandamientos gracias por tus estatutos y tus decretos te damos gracias por el privilegio de seguirte por el privilegio de ser tus siervos y gracias por el recibimiento de tu corazón que tú nos has dado para poder acercarnos más a ti te damos gracias por tu hijo Yeshua porque es a través de él la cual nosotros hoy día tenemos accesibilidad a ti te damos toda gloria toda honra todo el avance toda o toda adoración porque tú eres el rey de gloria rey del universo para siempre y por siempre jamás amén ok entonces cuando los cuando las fiestas están vinculadas con las ofrendas por eso es importante que cada persona que estudia conmigo que estudie lo que son la la el número 28 y 29 del número del libro del libro de números el 28 y el 29 cuando yo fui hace como 3 4 años no recuerdo ahora 4 5 no recuerdo creo que fue antes de cobert fui a ver a mi maestro y yo le dediqué una semana con él casi 10 horas al día esa semana solamente en esos dos capítulos y cuando yo entendí esos dos capítulos del musaf las oraciones las ofrendas extras que se hacían pude entender mejor ahora porque todo cae bajo la jurisdicción del templo entonces shavuot es igual por ejemplo en el templo se traían lo que eran las ofrendas de las especies de la tierra las especies de la tierra las siete frutos de la tierra de la tierra hoy día esto no se puede llevar a cabo fuera de lo que es el templo de jerusalén porque es de la tierra son las frutas de la tierra de israel que son presentadas como bicurín para el eterno este mandamiento no se puede llevar a cabo ahora una congregación puede decir nosotros vamos a conmemorar conmemorar bicurín traigan frutas como un simbolismo obvio se puede hacer pero no se puede demandar de una persona que traiga de las siete especies porque el mandamiento es de la tierra donde van a entrar de la de lo que es los primeros frutos de la tierra de israel y ahí es cuando estudiamos los mandamientos esto se aclara la persona que estudiaron conmigo los mandamientos el año pasado se da cuenta de esto que está vinculada con lo que el templo porque estos bicurín estas primicias tenían que ser dedicadas y presentadas en el altar no puestas en el altar sino presentada en el lugar donde estaba el altar y se considera santo todo esto tiene que ver con el templo yo lo digo y lo seguiré diciendo si estudiamos el templo vamos a entender esto y el 90% de los argumentos se eliminan porque entendemos quién tiene la autoridad y dónde se aplica cómo se aplica a quién se aplica por eso que no hay quien en rocate no hay ningún problema con esto verdad que no verdad que no hay confusión porque estudiamos estos principios y estamos dispuestos a adaptarnos a lo que la biblia dice porque eso eso es lo que ocurre cuando somos estudiantes todos aprendemos a validar y adaptarnos a la información entonces queremos nosotros estudiar hoy y esto el powerpoint que está en la pantalla el powerpoint que está en la pantalla no sé si lo pueden ver va a haber un powerpoint pero si lo ven es de la hermana que se llama ana luisa catalán villagrán que ella estudia conmigo es de chile y obviamente presentó hizo un powerpoint y solamente me pidió que revisara el powerpoint porque ella quería enseñarnos su grupo parece y me gustó encontré que lo hizo un buen trabajo y le pedí el permiso si lo pudiera utilizar porque yo he enseñado el estudio pero ella puso todas las fotitos toda la información y me facilitó a un estudio para shavuot y quiero darle las gracias públicamente por el trabajo que hizo y por compartirlo para que ustedes se puedan beneficiar así que no es mi powerpoint pero la información si la he enseñado lo único que ya lo organizó una forma diferente como yo lo hacía como yo lo hiciera así que si no le gusta el powerpoint es culpa de ella si le gusta el powerpoint es culpa de ella también no echando broma así que muchas gracias hermana por el privilegio de compartir su trabajo que está validado y pues me alegro que cuando lo leí dijimos ok pudimos cubrir la información correcta y para mí eso es un honor fíjate enseñar y enseñar y de repente un estudiante comparte algo con uno para corrección y después yo lo veo yo digo wow puedo utilizarlo pero usted note que no fui y lo adapté para mí lo cambié lo dejé exactamente como ella me lo presentó con su nombre y se le da crédito a la persona que me ayuda a facilitarles a todos ustedes esa es la forma que se debe hacer ok no agarren estudios de otras personas lo cambian y después lo llaman suyo porque en realidad la información no es nueva toda esta información se encuentra en viculín en la mishnah la del valle se encuentra en la aplicación en el templo me sigue pero es bueno ver otras personas que se levantan y tienen la capacidad de organizarse para hacer estas cosas y estoy muy contento con la hermana está viendo las primeras tres imágenes que están viendo allá esas tres imágenes ven lo que es el trigo los mandamientos y las siete especias lo que es el higo el trigo el olivo el dátil cebada granada y uvas y el olivo esas son las las especies de la tierra no quiere decir que no se dé el higo ni ninguno de ellos en eeuu pero el mandamiento específicamente para la tierra entonces esta mañana en el estudio espero que los que estuvieron presentes en la mañana lo pudieron disfrutar pues nosotros pudimos hablar acerca de lo que es el vocabulario de la fiesta pero si mencionaron la fiesta voy a repasar por lo menos tres versículos estamos claros vamos a génesis capítulo para los hermanos que no pudieron estar en la mañana quiero hacer recalcar algo rápido génesis capítulo 30 versículo 14 no ok voy a hacer la pregunta primero a los hermanos que están aquí viendo primero y después vamos a leer el versículo te recuerda la historia de rubén con lo se llama las mandrágoras rubén y la mandrágoras todo el mundo se enfoca en rubén y la mandrágoras cuando lea y raquel están teniendo un problema teniendo hijos y están compitiendo por el amor y la atención de jacob qué problema tenía ese hombre dios mío quería uno terminó con cuatro quería una esposa terminó con cuatro guau qué caos por eso es que es bueno un hombre con una mujer se acabó ok amén mi esposa rapito amén ok mi esposa dice aleluya gloria a dios pero no nos preguntamos cuándo ocurrieron esos eventos ese evento cuando ocurrió la biblia lo dice pero tenemos que volver a entender lo que es el contexto del templo y también el vocabulario agrícola bíblico el vocabulario agrícola bíblico y eso nos ayuda bastante hermana por favor el versículo 14 mira cómo comienza fue rubén en tiempo de la ciega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a lea su madre y dijo raquel a lea te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo ok quiere decir que te dijo el problema entre rubén mandrágoras pero te da un pedacito de información que nosotros todos hemos leído por encima y nunca hemos hecho la conexión este evento que está ocurriendo en génesis capítulo 30 ocurrió en este periodo del tiempo en israel porque es la siembra de los trigos ok esto ocurre en este tiempo del año vamos a jueces capítulo 15 jueces capítulo 15 versículo 1 está hablando de sansón ok lo puede leer aconteció después de algún tiempo que en los días de la ciega del trigo sansón visitó a su mujer con un cabrito el evento que están viendo en ese capítulo tiene que ver en este lapso de tiempo en la historia de ruth es igual en la historia de ruth ella sale y llega terminando lo que es la cebada y los eventos de la historia de ruth ocurre en el tiempo de lo que es el trigo si leemos el capítulo 2 no sé exactamente qué versículo porque lo pensé ahora mismo pero esto lo vamos a cubrir con tiempo este fin de semana esto va a ser uno de los estudios que vamos a hacer nosotros es acerca de lo que es este tiempo del año el capítulo 2 versículo 17 del libro de ruth espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una hefa de cebada ok comienza los eventos en el tiempo de lo que es la cebada y termina en el trigo por eso es que el libro de ruth se lee en el tiempo de shavuot entonces quiere decir que hay un vocabulario no solamente profético todo el mundo quiere cubrir el vocabulario profético ok perfecto no hay problema vamos a repasar rapidito vamos a apocalipsis capítulo 14 porque todo el mundo quiere si esto no los motiva a ustedes a buscar lo que es el vocabulario de las fiestas y estudiar las fiestas para entender el libro apocalipsis y profecía no sé más que yo puedo hacer entonces el capítulo 14 versículo 14 en adelante obviamente no está hablando de shavuot pero está utilizando el vocabulario de la hoz está buscando el vocabulario de la siega está utilizando el vocabulario de las cosechas entonces la pregunta es ¿cuántas cosechas hay? son siete especias ok la más primordial para avicurín pero obviamente hay otro fruto que se va en la tierra pero si no estudiamos la topografía, la geografía, lo que era el ámbito agrícola no vamos a entender el vocabulario que está utilizando la biblia por eso es que mi maestro me enseñó y me dijo desde Génesis capítulo 1 versículo 1 hasta Éxodo capítulo 11 se está utilizando el calendario de Tishri a Tishri del mes de Tishri al mes de Tishri ok desde Éxodo 12 al capítulo 22 del libro apocalipsis en el aspecto profético se utiliza el calendario de Nisan a Nisan porque comienza con el ciclo agrícola todas las fiestas tienen que ver con el ciclo agrícola si todas las fiestas tienen que ver con el ciclo agrícola todo aspecto profético se alinea con las fiestas y con la agricultura ¿me siguen? eso es algo que no sé si lo han mencionado algunas personas en raíces hebreas no sé obviamente yo no soy la única persona que entiende esto hay otros también que lo entienden pero si descartamos de nuevo voy a repetirlo el templo no vamos a entender el vocabulario porque todas las fiestas se tenían que celebrar en el templo y todas las fiestas están vinculadas con la agrícola ok no podemos descartar una con la otra por cierto Pascua no puede comenzar hasta que la luna nueva que se declara el mes de Nisan no se puede declarar por el Sanedrín hasta que la cebada esté aviva porque la cebada te deja saber aviv primavera esa nueva luna es Nisan y ahí comienza el conteo no se puede guardar Pentecostés si no guardas Pesach quiere decir que ver la luna nueva no determina Nisan para las fiestas en el templo ver la luna nueva es cuando el aviv cuando la cebada estaba preparada entonces el aviv la cebada está preparada la próxima luna nueva nuevo año ahí empiezan a contar los 14 días preparación para entonces hacer Pesach y después pasan el os el 16 del mes como dice el Deuteronomio y ahí comienza el homer y ahí termina 50 días más tarde Shavuot se acabó el argumento no hay templo no hay Sanedrín no hay altar no hay ofrendas y tenemos confusión porque no estudiamos el lugar de partida de todas las fiestas que es el templo no me creen a mi valídenlo vaya y búsquelo ok es un reto educativo a cualquier persona que tenga problemas con el tema del templo trate de entender la fiesta sin el contexto del templo a ver si puedo hacerlo porque la Biblia dice en Ezequiel capítulo déjelo ahí vamos a regresar a Apocalipsis pero como ya ustedes me conocen en Ezequiel capítulo 44 verdad pastor ya ustedes me conocen ok todo está conectado entonces mire yo no entiendo honestamente voy a ser bien claro y bien honesto con ustedes yo no entiendo porque el pueblo de Dios que ha entrado por gracia tiene tanto tanta objeción al templo de Dios ok desde el templo quieren la bendición salvación reconciliación quieren todo que Dios tiene que ofrecer pero no quieren darle respeto a su trono y a su lugar donde él mora para siempre como él lo dice en Ezequiel 43 Ezequiel 44 versículo 23 y 24 dice y enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio en los casos de pleito ellos estarán para jueces conforme a mis juicios juzgarán y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo exacto porque porque incluyen ofrendas el momento que incluye ofrendas cae lo que se llama espacio sagrado cuando cae lo que se llama espacio sagrado no importa su opinión a mi no me importa que líder tu seas y cuanta gente tu tengas no me interesa porque el que manda aquí es Dios y el que establece los espacios sagrados ningún líder ningún lugar ninguna persona puede y debe cambiar los espacios sagrados de Dios no tenemos la autoridad jurídica para hacerlo ok ok vamos a apocalipsis vamos a hablar de aspecto profético antes de entrar al tema ok apocalipsis capítulo 24 captorce versículo 14 en adelante yo quiero que escuchen el vocabulario de las fiestas el vocabulario agrícola y nos dice cuando la venida el machiach recuerda que el libro apocalipsis es un entronamiento y el entronamiento se revela porque aquí dice que está sentado en la nube ok no tengo tiempo de hablar de eso ahora aproximamos adelante vamos mire y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una osa aguda y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube mete tu os y ciega para que la hora del cegar porque la hora del cegar ha llegado pues la mies de la tierra está madura ok para un momentico ya obviamente el escritor en la narración está hablando de una audiencia que entiende estas cosas entonces usted me tiene que explicar a mi cuando es que en el medio oriente la mies está madura depende del tipo de fruto entonces no me digan que entienden profecía libro apocalipsis cuando algo tan simple no lo entendemos porque aquí te está diciendo cuando la venida el machiach no tiene ningún secreto no va a ser el rapto esta es prueba que el rapto no va a ocurrir en cualquier momento va a ocurrir en cualquier momento dentro del tiempo señalado que le estableció en la biblia de acuerdo al aspecto profético agrícola conectado con el templo tiene sentido no seguimos leyendo hermana versículo 15 no 16 16 y el que estaba sentado sobre la nube metió su os en la tierra y la tierra fue cegada salió otro ángel del templo ¿de dónde? del templo wow queremos entender profecía libro apocalipsis pero no queremos estudiar el templo pero sale del templo ¿cuál templo? que está en el cielo exacto siga teniendo también una osa aguda y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la osa aguda diciendo mete tu osa aguda y vendime a los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras y el ángel arrojó su os en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en la gran lagar de la iglesia ¿qué tipo de ciega es? ¿qué tipo de fruto es? uvas ¿cuándo se dan las uvas? ¿cuándo es que se buscan lo que es las uvas en Israel? ¿durante tiempo? ¿qué tiempo del año? tenemos que saber eso eso es parte de nuestro estudio ese es el punto que estoy tratando de traer tanto argumento tantos debates y tantas divisiones en el reino y no sabemos lo simple lo que es el ciclo agrícola bíblico yo prefiero estudiarlo y entenderlo que me entemen todos los debates que hay en el internet no tiene lógica porque el pueblo está buscando está tratando de entender todas estas cosas porque queremos saber los tiempos y sazones el eterno lo dice en Génesis capítulo 1 en el Génesis capítulo 1 el versículo 14 lo establece dice dijo luego Dios hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años ok moed para tiempos señalados en el hebreo lo dice moed quiere decir que tenemos que entender este es un aspecto de nuestro estudio y zoología cuántas personas estudian zoología pero hablamos de los animales puros e impuros cuántos entendemos astronomía pero hablamos de la luna y de todas las cosas y hablamos de profecía y cuántas cosas cuántos entendemos acerca de lo que es de cosas de agrícolas tenemos que aprender esto es parte de la biblia es el vocabulario bíblico por eso es que una persona en el mundo antiguo entendía la biblia más fácil que nosotros porque leía si entiendo waxing and waning la luna está saliendo se está oscureciendo y por cierto el papá de Yoli sabía cómo sembrar de acuerdo a los ciclos de la luna entonces hay un un mundo de información que la biblia no lo habla por cierto hay eventos bíblicos la historia de Ruth lo que aprendimos de Rubén lo que aprendimos de Sansón todo esto está ocurriendo con el vocabulario bíblico de las fiestas en el la siembra del trigo o de la cebada o de las uvas o de las olivas inmediatamente ya te entiendes ah ya yo sé cuándo es ok las lluvias tardías y las lluvias tempranas seguimos la festividad la festividad acontece el 6 de Sivan del calendario hebreo exactamente siete semanas después del segundo día de Pesach Shavuot conmemora la entrega de la Torah en el monte Sinaí marcando el comienzo de nuestra completa identidad dice es el segundo de las tres grandes festivales de importancia agrícola histórica ok los otros dos son Pesach y Sukkot todo hombre va a terminar aquí el párrafo el uso agrícola que conmemora el momento en que los primeros frutos se recogieron y llevaron al templo y se le conoce como Hag Hag Bikurim la fiesta de las primicias puede entrar a lo que es la Mishnah que habla de Bikurim ok históricamente se celebra la entrega de la Torah en el monte Sinaí y es también conocido como Hag Matanto Ateno la fiesta de nuestra Torah ok Shavuot es conocido con otros nombres vamos a estudiar los nombres hay un nombre se llama Hag Shavuot por cierto yo he mencionado esto muchas veces lo voy a mencionar de nuevo Yom Terruah no es una fiesta no es un Hagim ok es un Yom Tov y es un Mikre Hodesh una santa convocación Yom Kippur no es una fiesta las fiestas son Pascua Shavuot y Pentecostés ahora todas las fiestas tienen santas convocaciones pero no todas las santas convocaciones son fiestas están conmigo ok perfecto entonces dice Hag Shavuot fiesta de la semana recibe este nombre ya que se celebra exactamente siete semanas después del segundo día de Pesach ok ahora el argumento es acerca de el Omer el 16 o el Omer el primer domingo después del sábado regular es basado y lo he estudiado mil veces lo he explicado mil veces hay gente que todavía no está de acuerdo conmigo no hay problema no hay ningún problema no tiene que estar de acuerdo conmigo para ser amigo conmigo no se preocupen no me voy a perder sueño por eso ok pero tenemos que aprender las diferencias el hecho de que no esté de acuerdo conmigo no quiere decir que a lo mejor no tenga un punto no está de acuerdo conmigo porque pues no está de acuerdo conmigo eso no es ningún problema usted no tiene que ser ningún aliado conmigo si no está de acuerdo con algo solamente no nos faltemos el respeto y ya se acabó cuando vengan el Mashiach era decir rico tú estabas equivocado y todos ustedes también ok como vamos a responder de eso nos vamos a enojar con el Mesías también no vamos a prepararnos pero el problema es que volvemos voy a repetirlo mil veces si no estudiamos el templo entonces hay conflictos en el texto porque no estudiamos el templo cuando están en el desierto algunas cosas de las fiestas no podían hacer porque no están en la fiesta no están en la tierra podían celebrar algunas cosas pero otros elementos de las fiestas cuando fue ellos entraron a la tierra tuvo que haber una enmienda entonces esta es la clave que me ayuda a entenderlo a mí y decido que ustedes aquí localmente hagan sí amén entiendo ok algunos mandamientos fueron dados en el libro número en el libro de éxodo cuando salieron de Egipto en el monte Sinaí del monte Sinaí a a a a a a cuando Moisés muere pasaron cuantos años 39 años si ok quiere decir que ahora va a entrar a la tierra el libro de autonomio fue escrito como una renovación de un convenio fue dado en un día y el momento que terminó dado el libro de autonomio Moisés sube a la montaña y muere quiere decir que ahora hay unas enmiendas que Dios está dando para que ellos puedan guardar en la tierra en Levítico 23 te habla de las fiestas pero no te explica cómo hacerlo verdad que no el número capítulo 28 te dice las ofrendas que incluye las fiestas ok pero después de autonomio te explica un poco más del procedimiento cómo se va a hacer en la tierra hay un lapso de tiempo hay unas enmiendas que no elimina el mandamiento sino que el eterno mismo entiende si van a entrar a la tierra de Israel está conectado con la tierra con el ciclo agrícola entonces cuando entren tienen que hacer esto esto y esto entendieron esa parte me siguieron ahí porque eso me ayudó a mí inmensamente porque cuando leemos los libros de la biblia pensamos que todo fue escrito en el mismo momento y no fue así el micrófono después de estas enmiendas en el libro de Deuteronomios hubo otras enmiendas sí porque a través del tiempo ellos tienen ahora por ejemplo el templo se ha expandido el templo te dice esta es la función del templo tiene que haber una menorá tiene que haber esto tiene que haber estos otros pero no limita que haya más de una Salomón tuvo 12 menorá en el templo eso no quiere decir que el añado le quite no él es el rey y él dijo vamos a añadirle otras cuantas menorá al templo aunque él nunca entró allí el problema es que no tuvieran una menorá me están siguiendo entonces cuando entran a la tierra el templo tiene que ser expandido están en el tabernáculo después van a Shiloh después terminan en el templo pues obviamente la explosión de población requería que se expandiera pero la función seguía la misma y las enmiendas tenían que ser aprobadas por el Sanedrín o el rey podía hacerlo no el rey no tenía ningún tipo de autoridad en nada en el templo por cierto el rey la función de rey buena pregunta la función de rey era de facilitar de que todo en el templo estuviera bien y que se hiciera las ofrendas el dinero pero él no tenía ningún tipo de autoridad cómo se hacían las ofrendas cuándo se hacían y nada por cierto él no podía hacer este presentar las ofrendas en el altar él podía traer una ofrenda podía degollarlo pero no podía manipular la sangre y no podía poner él la carne en el altar el Mesías Yeshua tampoco lo va a poder hacer porque Hebreos capítulo 6 capítulo 7 y capítulo 8 claramente nos dice que en la tierra ningún hombre de la tribu de David podía hacer conexión con el altar hacer ningún tipo de ofrendas en el altar cuando venga el Mesías él no va a poder hacerlo yo entiendo que a las personas le pesa cuando se dice ese comentario porque piensan que Yeshua puede ir por encima del mandamiento con el mismo Mesías no puede ir por el medio por encima del mandamiento tiene que sujetarse al mandamiento igual que nosotros yo entiendo que a la gente le pesa cuando digo eso pero en la realidad si Yeshua va por encima del mandamiento y él decide agarrar una ofrenda degollar cortarlo y presentarlo en el altar y ponerle sal está cometiendo usurpación no puede hacerlo micrófono señora este es mi favorito usted lo sabe verdad de hecho eso fue lo que hizo eso fue lo que hizo Saúl trató de hacer la función del sacerdote haciendo el sacrificio antes de ir a la guerra y le costó el reino ok perfecto entonces Levítico capítulo 23 versículo 15 al 17 dice y contaréis desde el día que sigue el día de reposo desde el día en que ofreceréis la gavilla de la ofrenda mesida siete semanas cumplirán cumplidas serán ok pero mira que interesante dice y contarás desde el día que sigue el día de reposo no te dice cuál de ellos es porque el 16 el 15 es el primer día de pan sin levadura que es un sábado especial pero mira lo que dice aquí el día en que ofreceréis ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mesida siete semanas cumplirán serán entonces Deuteronomio 16 te dice que es desde el momento que se hace el os ahí comienza el conteo que ya yo enseñé esto casi dos horas en el grupo de los miércoles en la mañana no lo voy a repetir de nuevo ok dice hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días entonces ofreceréis el nuevo grano a Adonai de vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mesida que serán de dos décimas de hefa de flor de harina cocidos con levadura como primicias para Adonai quiere decir comienza el conteo pan sin levadura termina el conteo con dos panes con levadura el tiempo se acabó está determinando un lapso de tiempo para esta celebración eso es lo que representa el pan sin levadura al principio y los pan de levadura no quiere decir que el pan con levadura se puso en el altar no tocó el altar sino que es un aviso que ahora Shavuot llegó y todos estos elementos se están se están se están venciendo otro de los nombres de Shavuot es Hag Hakatzir Hag fiesta Hakatzir fiesta de la cosecha en la tierra de Israel esta es la época de la cosecha especialmente la del trigo en Éxodo 34 versículo 21 al 22 seis días trabajarás más en el séptimo día descansarás aún en la en la en la en la ciega descansarás también celebrarás la fiesta de las semanas la fiesta de las semanas y dice la de las primicias la ciega del trigo la fiesta de la cosecha a la salida del año quiere decir que Tishri ok cosecha la salida de la cosecha está hablando acerca de que el fin del año que es Sukkot son las fiestas el vocabulario de las fiestas te está diciendo fiesta de las semanas que tiempo del año es fiesta de las semanas ok y fiesta de la cosecha es cuando exacto ok dígame pero porque tenemos fiesta de la cosecha también como nombre de Sukkot porque son cosechas pero está delineando específicamente de las semanas cuando tú ves de las semanas tú sabes que es Shavuot aunque las dos son cosechas exacto son agrícolas por eso se utiliza de esa forma dígame y éxodo 3421 nos está hablando de la fiesta de las dos está hablando de Shavuot y de Sukkot ese es el punto que está utilizando un vocabulario interesante si habla de la fiesta de la cosecha las dos son cosechas pero un vocabulario que define que cosecha es ok el micrófono por favor define la frase fin de año fin de año exacto fin de año perfecto Habikurim día de las primicias la fiesta de Shavuot marcaba el principio de la época para ofrendar los primeros frutos Bikurim Deuteronomio 16 versículo 9 al 17 ok lo puede ver ahí no ok Deuteronomio 16 yo comienzo y usted continúa dice siete semanas contarás desde que comenzare a meterse la os en las mieses comenzarás a contar las siete semanas ok entonces te está dando información pero no te dice cómo lo hacían cuando comienza entonces cuándo lo hacían y dónde describe esto lo describe en la Mishnah la Mishnah te habla exactamente el procedimiento que se hacía y cómo lo hacían y dónde lo hacían y quién lo hacían para comenzar el conteo del homer no podemos seguir inventando cosas nosotros acá ok si ustedes vamos a hablar si vamos a hablar acerca de lo que es el Shavuot y el homer y no conoces cómo se hacía en el templo discúlpeme tome tres pasitos para atrás y vamos a volver a estudiar cómo se hacía porque vamos a traer confusión ok es interesante el mundo judío no tiene este problema todos los judíos en el mundo todos los que son religiosos y los que son también seculares están felices siguen su calendario ok aquí es perfecto porque conocen la ley yo le pregunté a un rabino acerca de esto yo le pregunté a un amigo mío rabino en Israel porque ustedes no argumentan de kosher no argumentan de la fiesta no argumentan de Shabbat dice porque es ley entendemos la ley no se puede cambiar ellos lo entienden y antes yo pensaba como muy ignorante que era porque pensaba que lo sabía todo y no lo sé todo sigo aprendiendo de que los rabinos le estaban añadiendo cosas familia eso es algo que yo aprendí en Israel en la yeshiva que ningún rabino puede cambiar un mandamiento no tienen la autoridad para cambiar ningún mandamiento ni añadir ni quitar lo que sí pueden hacer es si ellos quieren comenzar una costumbre tiene que estar vinculada con un mandamiento y eso es lo que ocurrió en la dispersión en la edad media cuando muchos se encontraban en diferentes lugares geográficos y estaban tratando de lidiar con problemas topográficos geográficos y también lo que eran culturales de esos lugares y están tratando de mantener el orden de la población judía dentro de ese ámbito que estaban viviendo y dijeron si permitimos que esa gente se asimile vamos a perder nuestra identidad entonces esta costumbre tiene que ser vinculada con este mandamiento pero cuando venga el Sanedrín todo eso va a agarrar el orden de nuevo la gente no entiende el caos que va a haber en Israel cuando el Sanedrín se ha restaurado y el altar se ha restaurado muchas de las costumbres hoy día en el judaísmo cuando sean revisadas por el mismo Sanedrín van a dejar de ser que caos imagínate raíces hebreas cuando vean el desastre que está ocurriendo dentro de nosotros todo el mundo cambiando calendarios todo el mundo haciendo cuanta lo que era hay y te van a dar hello ah ustedes guardan Torah ustedes dicen que siguen esto sube a Jerusalén y tiene que hacerlo porque la Torah dice que tiene que hacerlo porque ahí es el lugar donde se 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 como se dice se resuelven todos los problemas bíblicos así como dice Hechos capítulo 15 y Hechos capítulo 21 que el mismo Pablo subía a Jerusalén porque había argumentos que estaba ocurriendo la gente ¿tú crees que va a obedecer? oh no no ellos no creen en Yeshua no es válido en serio cuando el mismo el mismo Pedro y el mismo y los mismos discípulos cuando Gamaliel los llamó al concilio después de la resurrección ellos tuvieron que presentarse al concilio ¿por qué subieron? si ya Yeshua vino, murió y resucitó ellos subieron y establecieron su caso y allá los encontraron inocentes y los dejaron tranquilos porque no había ningún tipo de ley que dijera que no podían hablar en el nombre de su rabino que es el hijo del Dios viviente que es el Mesías ok entonces puede seguir leyendo por favor el versículo 10 y harán la fiesta solemne de las semanas a Adonai tu Elohim de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres según Adonai tu Elohim te hubiera bendecido y te alegrarás delante de Adonai tu Elohim tú tu hijo tu hija tu siervo tu sierva él evita que habitar en tus ciudades y el extranjero el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti en el lugar que Adonai tu Elohim hubiera escogido para poner ahí su nombre ese es Jerusalén ok siga y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos la fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días cuando hayas hecho la cosecha de tu era váyase al versículo 16 por favor tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Adonai tu Elohim en el lugar que él escogiere en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos y ninguno se presentará delante de Adonai con las manos vacías cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Adonai tu Elohim te hubiera dado perfecto ok entonces dice Zman Matanto Atenu que significa la época de la entrega de la Torah según la tradición judía esta es la fecha en la cual el pueblo judío recibió la Torah la ley en el monte Sinai hay mucho argumento que de repente no ocurrió en este tiempo no importa cuál es el problema pues tenemos esta mentalidad de que todo tiene que cuadrar perfectamente así si no no es válido ay por favor el tiempo representa algo si por ejemplo si 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 el eterno establece unos tiempos con un propósito ok por eso es que hay gente que dice no que resucitó este día y tiene que resucitar este día y este día resucitó hello y yo entiendo ahora y fue algo que mi maestro me dijo que me hizo caer en cuenta él me dice rico tú sabías que Pascua no se acaba hasta que celebran Shavuot y yo entonces quiere decir que cuando nosotros argumentamos si murió miércoles o jueves yo sé que no fue viernes miércoles o jueves ok si resucitó al terminar el sábado o en el primer día de la semana el hecho de que ocurrió dentro de ese lapso de tiempo es la importancia me están siguiendo no pero queremos que sea en este momento en este segundo en este horario si no no es válido es que la Biblia no trabaja así el hecho de que resucitó ahora la pregunta es ¿por qué resucitó en la primavera? esa es una mejor pregunta porque la gente de ciencias bíblicas te va a retar en todo ahora todo ahora es duda si supiera los recursos que estaban utilizando increíble ok pero pues uno a veces tiene que ver que la gente se ve con la cabeza en la pared yo he aprendido eso en los 23 años que llevo en esto que cuando tú ves la Biblia con forma de dudar todo en la Biblia te vas a dar contra la pared y duele y nunca van a llegar a ningún lado se quedan estancados o se van corriendo negando todo es triste tanta información para creer para vivir para entender quien es el eterno y su justicia y su bondad ok exo 19 versículo 16 dice aconteció que en el tercer día cuando vino la mañana vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento bueno ya ustedes saben la historia cuando los mandamientos fueron dados ok seguimos también se encuentra que se llama atzaget conclusión en fuentes rabínicas Shavuot se menciona como conclusión pues los sabios la consideran ligada con la festividad de Pesach siendo la conclusión histórica de la misma redención a liberación Pesach redención y Pentecostés liberación permanente ok hay un hay un tema detrás de todo esto redención y liberación eso es algo que el powerpoint no nos habla pero en realidad cuando nosotros estudiamos los temas de las fiestas hay un tema principal dentro de cada uno de ellos y es lo que es liberación y libertad permanente en lo que es Shavuot ok interesante que son ciclos de 50 7 días 7 años 49 años ok todo es el mismo ciclo porque eso es lo que hay que estudiar porque son ciclos de 7 cuál era la importancia del 7 en el antiguo medio oriente lo han estudiado ok seguimos costumbres y tradiciones me gustó lo que la hermana hizo aquí porque ella pudo delinear no solamente lo que la biblia te habla de los versículos pero también te trajo un poquito lo que es la costumbre dentro del judaísmo que en realidad se puede o no se puede hacer no en realidad no no yo no me voy a a dar dolor de cabeza si usted no quiere seguir alguna de estas tradiciones ok dice se celebra como un día de descanso el que no se trabaja y se cena y se cena en familia como en shabar eso si lo hay que hacer porque es un sábado especial ok en la sinagoga se acostumbraba a permanecer despiertos toda la noche estudiando la tona este texto incluye los cinco primeros libros de la biblia que según la tradición fueron escritos por moisés durante el primer día por la semana toda la congregación se reúne para la lectura de los diez mandamientos por cierto cuando se lea los diez mandamientos y se va a leer ok aquí en roca eterna todo el mundo se para en ese momento nadie se sienta porque ese es el día y por cierto se lee no va a haber comentario no va a haber una interpretación de lo que se está leyendo este es el día cuando Dios habla a su pueblo que es parte de la liturgia de leer los mandamientos para que reciba el honor que se merece como si estuviéramos en el monte en la montaña ok todos estaban parados allí dice en las comunidades jacídicas y sefardíes se acostumbra a recitar el ticum del shabat un mismo texto místico conformado por un selección de versículos de todos los libros del tanaj en las comunidades jacídicas no jacídicas se acostumbra a estudiar algún tema del talmud alajá o midrash o a discreción de cada persona nosotros vamos a leer la palabra ok hoy estamos haciendo el estudio de las fiestas en el templo pero yo pienso que el talmud tiene una importancia en lo que es entendiendo los comentarios de como los los rabinos argumentaban y trataban de entender lo que era el decreto basado en el mandamiento está el mandamiento está la mishnah y está la gemara que es la opinión de los rabinos en referencia a la mishnah que es el decreto de sanedín en referencia al mandamiento me está siguiendo ok perfecto esta fiesta también tiene una vertiente agrícola ya que los agricultores ofrecen a Dios los primeros frutos de las cosechas durante shavuot se acostumbra a comer lácteos esta es tradición lácteos acompañados por las siete especias características de Israel esto se debe a diversos motivos entre los cuales se encuentran el recibimiento de la Torah en el monte Sinaí también se acostumbra a decorar los ambientes con plantas y flores ya que según la tradición cuando la Torah fue entregada en el monte Sinaí la tierra se regocijó ya es una costumbre no hermana no se va a poner a decorar todo ahora con un árbol en la esquina y otro allá pero le da belleza al mandamiento nada más peregrinaje al templo ahora vamos a entrar a la peregrinaje del templo la están pasando bien ok perfecto aunque es una festividad de un día shavuot realmente comienza con la conclusión del primer día de Pesach unos 50 días antes en ese segundo día de la fiesta de Pesach la nueva cosecha de cebada se recogía y se ofrecía por primera vez en el templo sagrado quiere decir que el conteo del homer no se puede hacer hasta que ellos pasen el homer de la cebada no se puede comenzar a contar ok el momento que pasa en el os ese día ahí comienza el conteo no puede guardar Pentecostés hasta que se hacen estos elementos hoy no se pueden hacer estos elementos pero está el conteo porque todavía se hace el tiempo señalado lo único que los elementos no se pueden guardar seguimos ok dice en shavuot la cosecha de trigo se celebraba recolectando y trayendo la nueva cosecha de trigo al templo sagrado ok donde se preparaba y se usaba para hornear los dos panes especialmente de shavuot asimismo los peregrinos traían las primicias de sus propios campos y huerdas de los siete frutos de la tierra de Israel mencionadas en el libro de Deuteronomio higos uvas dátiles granadas aceitunas trigo y se va si aquí la gente el domingo que es la celebración que vamos a hacer quieren traer cuantas frutas tráiganlo no hay ningún problema podemos tener un recordatorio y traigan frutas buenas de las mejores que puedan conseguir ok y aquí comemos hasta que no podemos más pero no podemos decir que tienen que ser de las de la tierra porque no se no no que dígame pastor el micrófono por favor porque le tengo que decir micrófono vale cuál era el propósito de la cebada hermano el propósito de cebada tiene que ver con la con lo que era la cultivando en la primavera eso es lo que iniciaba lo que es pesaj pero que producen o sea que hacen con la cebada uff ahora si cuanta cosa hacían en el templo solamente la presentaban ah y se utilizaba para hacer pan y algunas cosas también con el trigo diferente tiempo del año en Israel usa mucho la cebada ah y la cerveza exacto pero la cerveza no se presentaba en el templo aunque es permitido tomarlo uff ok uff arrepiéntete que te vas para el infierno ok la cerveza contiene cebada ok pero no se permitía en el templo porque en algunos lugares en antiguo medio oriente ellos ofrecían cerveza a los dioses del inframundo no se permite ok y porque también era como es como si tuviera levadura entonces no se permitía por eso tampoco ok seguimos ok dice a pesar de estar en el apogeo de la temporada de crecimiento cuando los existí las exigencias físicas de los agricultores eran grandes los peregrinos recogieron con alegría su ofrenda de primicia y partieron hacia Jerusalén en el templo y el templo sagrado cuando el templo sagrado se erige en Jerusalén Shavuot estuvo marcado con gran parte por la ofrenda de las primicias de la temporada de toda la tierra de Israel por cierto en el tiempo de las primicias que es Shavuot también se anunciaban los cumplimientos de los votos ok vamos a Éxodo capítulo perdón Hechos capítulo 18 versículo 18 en lo que la hermana consigue eso como se preparaba las primicias y aquí vamos a leer de la Mishnah la del valle de Bikurim capítulo 3 versículo 1 pero va a citar ahora es que Hechos capítulo 18 18 más Pablo habiéndose detenido aún muchos días ahí después se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenían hecho voto perfecto el versículo 16 capítulo 20 por favor 16 20 perdón 20 16 capítulo 20 16 de Hechos porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia pues se apresuraba por estar en el día de Pentecostés si le fuese posible ok vamos al capítulo 21 versículo 17 creo capítulo 21 versículo 17 cuando llegamos a Jerusalén los hermanos nos recibieron con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Elohim había hecho entre los gentiles por su ministerio cuando ellos lo oyeron glorificaban a Dios y dijeron ya ves hermano cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley obvio están guardando Pentecostés ellos están ahí ahora mismo mira lo que dice el versículo 21 pero se le ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles apostatar a Moisés diciéndoles que no circunciden a sus hijos wow apostatar a Moisés es decirle que no circunciden a sus hijos esa fue la acusación en contra de Pablo quiere decir que usted si usted está diciendo que ahora el creyente no tiene que hacer circuncisión está apostatando a Moisés piensa en eso seguimos dice que hay pues la multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido haz pues esto que te decimos hay entre nosotros cuatro hombres que tenían obligación de cumplir voto ok perfecto ya él tenía el voto en Sencrea se tuvo que rapar ¿verdad que sí? quiere decir que fue profanado con algo tenía que comenzar de nuevo ok ahora tiene que ir a Jerusalén y después cuando sigues leyendo y vas entonces y él es que él es arrestado cuando leemos el versículo 27 él entró al templo vamos a leer el versículo 25 en adelante al 25 en adelante pero en cuanto a los gentiles perdón perdón vamos a leer el 24 déjeme leer ese tómalos contigo purificate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza para entender eso tenemos que estudiar números capítulo 6 ok y dice y todos comprenderán que no hay nada que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti ok sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley ah pongan atención a eso dice pero en cuanto a los gentiles que han creído nosotros les hemos escrito determinado determinando que no guarden nada de esto pregunta qué es lo que está cuando dice nada de esto a qué se refería que quiero que se pongan sus gorritas de pensar aquí cuando dice aquí nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto cuál es el tema del capítulo hasta este momento que Pablo hiciera qué el voto puede un gentil hacer un voto nazareno porque no porque tiene que entrar al templo para anunciar la terminación y tenía que traer una ofrenda y si no tiene circuncisión no podía entrar al templo obviamente para un gentil que no es circuncidado aunque creyera en Yeshua no podía hacer el voto nazareno porque requiere que traiga una ofrenda al templo y tenía que ir al atrio de los de los de los nazarenos en el en el nor en el sureste del atrio de las mujeres y ahí tenía que entrar y poner el pelo debajo de un calderón entonces obviamente un gentil que no es circuncidado aunque sea creyente en Yeshua no podía guardar el voto nazareno ok hoy nadie hoy nadie puede hacerlo hoy está de moda que la gente quiere decir no yo quiero hacer un voto nazareno ay por favor requiere un sacrificio y no se puede hacer hoy día porque está conectado con el templo yo conocí yo conocí una persona en inglés que tenía un voto nazareno y después se raparon el pelo y como uno de ellos estudiantes míos se lo dije una pregunta pero porque ustedes hicieron eso no porque es que estamos aprendiendo queremos el simbolismo no 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 esto es ley estudialo pon fotos pero no te pongas a hacer algo que no puedes guardar la gente con lo que el deseo de hacer algo lo hace mal que el hecho de que dice que se tiene que hacer no quiere decir que usted puede hacerlo si no hay templo si no hay ofrenda si no hay templo ok seguimos solamente dice solamente que se abstengan de los sacrificados idos de sangre de ahogado y de fornicación que hemos hablado anteriormente reciclo 26 hermana por favor entonces Pablo entonces Pablo tomó tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente habiéndose purificado con ellos entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación el cumplimiento de los días de la purificación quiere decir que hay un tiempo de cantidad de cantidad de tiempo determinado para hacer un busto nazareno siga leyendo cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos pero cuando estaban para cumplirse los siete días siete días de qué siete días de qué qué tiempo del año están observando qué tiempo del año están observando pentecostés que la biblia no lo dice pero una observancia de siete días todas las fiestas son siete días por cierto Pesach se debe celebrar por siete días por eso los judíos se van acá y ellos rentan un lugar y lo guardan por siete días por los siete días de panes y levadura exacto en el otro pasaje que nos dio decía que quería estar en pentecostés exacto exacto es un lapso de tiempo entonces piensa logísticamente todo el mundo tenía que subir a traer el bicure estamos hablando de miles de personas usted cree que eso se puede hacer en un día tenemos que pensar lógicamente ok tantas personas si fuera así entonces hoy día todos los aviones pudieran salir en un día todos los vuelos a la misma vez porque tener vuelos todas las horas del día y de la noche y todos los días de la semana ok no pensamos logísticamente como esto trabajaba era por razón de logística para hacer todos los arreglos que se tuvieron que hacer recuerda que usted se lo dije empiecen temprano porque uno nunca sabe verdad siempre ocurre así micrófono por favor yo lo que sé es que el 50 cuando es ese día es una santa convocación yo pienso que eran le seguían otros días de celebración con eso pero enfatiza la santa convocación de ese día de la celebración ok está bien seguimos entonces después de los siete días estamos viendo que Pablo está haciendo un voto nazareno y el voto incluye ofrendas entonces se hacía en el tiempo de Pentecostés ok y tenía que traerse todo como se preparaban las primicias Vicurín 3 1 dice cuando una persona baja a su campo y ve por primera vez un higo maduro o un racimo maduro de uvas o una granada madura lo ata con una cinta de caña y dice estas son primicias el momento que tú dices Vicurín tú no te la puedes comer y nadie se la puede comer ok dice en previsión de la próxima festividad Shavuot las familias comienzan a recolectar las primicias que previamente habían marcado con la cinta de caña y hierba ese arbolito separado para el eterno ok porque la pregunta es porque tenían que separar los primeros frutos porque traerlos al templo porque esos específicos primeros frutos porque no puede ser cualquiera tiene que ser los primeros frutos tiene que ver con el ciclo de la primavera y lo que representaba en el mundo antiguo ok yo lo he dicho mil veces acá y lo voy a repetir de nuevo el contexto cananeo como ellos tomaban los primeros frutos y lo dedicaban a Baal y a Starte y a Shera como los dioses de fertilidad y Dios dice no tú vas a agarrar los frutos de la tierra que yo te doy con la lluvia que yo proveo con la semilla que yo te doy y yo te voy a dar el primer fruto tu trabajo es de llevarlo a mi templo y proclamar que yo soy el que te doy todas estas cosas no es Baal ni a Shera ni a Starte ahora te conviertes en un testigo todo el mundo los cananeos recogiendo sus primeros frutos y llevándolo haciendo rituales de fertilidad y todo Israel dice no estos son los primeros frutos para el eterno de Israel que está en su monte santo como tributo y como ofrendas y como lo que es diezmos para que el pueblo y el reino pueda mantenerse ok los levitas no tenían que pedir dinero ok nadie tenía que pedir ni los sacerdotes tampoco ok y yo he decidido en mi vida hacer lo mismo de básicamente creer que el eterno va a mover el corazón de la persona para hacerlo verdad que nunca te he pedido nada nunca en dos años no tenéis porque porque no hay necesidad seguro que las hay pero si nosotros creemos que Dios es el que nos provee nuestro patrón el pueblo tiene que tener conciencia y el sentido común de ver el trabajo la dedicación los recursos para que usted pueda aprender y ahora la reciprocidad usted extiende la mano para mantener eso que está un líder no tiene que demandar el respeto suyo eso no trabaja así el líder se gana el respeto de la audiencia basado en como uno trata la audiencia cuando un líder manipula o trata de demandar su respeto y la obediencia eso es manipulación y eso no se puede tolerar opresión un tipo de opresión eso no se hace no importa quien sea ok y no importa lo mucho que triunfa supuestamente si se requiere un tipo de opresión o demandar un respeto o forzar a una persona que te respete entonces no está siendo el líder que debe ser Yeshua no estaba gritando tienes que seguirme y hacer lo que yo te digo no Yeshua hacía su trabajo de justicia y bondad y el pueblo respondía y el pueblo lo seguía y si yo quiero ser siervo del Mesías tenemos que nosotros imitar lo mismo presentamos la información vivimos la Torah caminamos en lo que es la justicia y la bondad de Elohim y siempre va a venir personas que van a objecionar van a hablar en contra te van a atacar siempre siempre es por algo ok si no le gusta lo que digo no le gusta la camisa no le gusta la gorra no le gusta lo que sea pero pues después que me mantenga lindo no importa aunque mi esposa piense que sea lindo es lo que importa ok pero tenemos que entender esto que en la Torah el Eterno el no tiene que demandar el respeto eso debe ser ya el respeto y la reverencia al Eterno tiene que ser ya automático y cuando cambiamos su mandamiento estamos faltando el respeto tiene sentido verdad ok seguimos dice paso número 2 de que manera se llevaban las primicias de Jerusalén ok Bikurim capítulo 3 párrafo 2 de la Mishnah del Valle todos los pequeños pueblos de una circunscripción se reunían en la capital de la circunscripción quiere decir que había lo que era 22 órdenes sacerdotales perdón 24 24 órdenes sacerdotales 24 levíticas y 24 maamada maamar que son el maamar son los hombres que son que viajan con los con las con los 24 órdenes sacerdotales cada semana ok cada semana bajaba una familia sacerdotal una familia levítica y una familia de los maamados hombres que oraban intercesión intercesoria como como nosotros podemos validar esto bíblicamente vamos a números capítulo 28 versículo 2 por favor números capítulo 28 versículo 2 a los hermanos en las redes están pasando bien están aprendiendo algo nuevo si gracias manda a los hijos de Israel y diles mi ofrenda mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mi guardaréis ofreciéndomelo en su tiempo exacto número 28 versículo 2 verdad leer 3 también por favor y les dirás esta es la ofrenda encendida que ofreceráis a Adonai dos corderos sin tacha de un año cada día será el holocausto continuo un cordero ofreceréis por la mañana y el otro cordero ofreceréis a la caída de la tarde entonces hay un problema porque dice a todos los hijos de Israel que estén allí verdad que si el versículo 2 lo puede leer de nuevo manda a los hijos de Israel y diles mi ofrenda mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mi guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo ok entonces está dando un mandamiento ahí donde entra una enmienda todos los hijos de Israel cuando están en la tierra no pueden bajar todos los días a Jerusalén entonces el gran saledrín se junta y dice ok que vamos a hacer vamos a tener representantes de cada tribu de cada familia 24 familias y ellos van a bajar con los sacerdotes y los levitas y esa persona está representando toda esta tribu y es como esa persona representa a todos los hijos de Israel porque tenemos que tener una vida cotidiana en la cual tenemos que vivir me está siguiendo y de ahí surge eso el tratado de la Mishnah Ta'anit Ta'anit dice que es la legación el capítulo 4 párrafo 2 dice que es la legación la delegación Mahamad dice como está como está dicho manda a los hijos de Israel y diles mi obligación mis alimentos mis ofrendas hechas de fuego de dulce sabor para mí o servirás para ofrecerme ofrecerme a mi debido tiempo entonces dice voy a buscar aquí a ver si me da la lo estoy haciendo del inglés y traduciéndolo si dame un segundo ok entonces dice ahora bien como se puede hacer la ofrenda de una persona mientras que él no está de pie a su lado porque el mandaje de los hijos de Israel que tienen que estar allí pues dice los primeros profetas establecieron la regla de los 24 guardias y para cada guardia había una delegación Mahamad en Jerusalén compuesta por sacerdotes levitas e israelitas ya el problema se resuelve si no hay un Sanedrín si no están los profetas no puede ocurrir esto todo Israel tiene que estar en Jerusalén todos los días cuando en realidad tiene que haber una enmienda quiere decir tiene que haber un cuerpo judicial quiere decir tiene que haber un orden para que entonces se puedan entender estas cosas ok eso no son los judíos cambiando enseñando y añadiendo cosas lógicamente se necesitaba resolver este problema ok seguimos dice pasaban allí ellos estaban en un lugar en un lugar específico en el pueblo vamos a decir que Hain City se convierte en lugar de partida para ciertas familias ok en el centro de Hain City todo el mundo se reunía en la plaza no entraban a los cuartos ni a los edificios por miedo de ser desquedad impuros ritualmente ok y dice pasaban allí la noche en la plaza de la capital del distrito sin que entrecen en sus casas muy de mañana el encargador decía levantaos y subamos a Sion a la casa de Adonai nuestro Elohim citando Jeremías 31 versículo 6 eso es lo que se hacía eso es lo que es levantarte en la mañana el día que tienes que ir a Jerusalén y decir levantaos y subamos a Sion a la casa de Adonai nuestro Elohim que interesante búsquelo ya Jeremías 31 lea el versículo 1 al versículo 7 Jeremías 31 31 1 en aquel tiempo en aquel tiempo dice Adonai yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo así ha dicho Adonai el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo Adonai se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia aún te edificaré y serás edificada oh Virgen de Israel todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas aún plantarás viñas en los montes de Samaria plantarán lo que se plantan y disfrutarán de ellas pregunta viste las viñas en los montes de Samaria verdad que lo viste y ellos no me están mirando usted vio las viñas en los montes de Samaria usted vio el cumplimento de esas profecías estuvimos allí verdad que sí continúe leyendo porque habrá día en que clamarán los guardias en el monte de Efraín levantaos y subamos a Sion a Adonai nuestro Elohim porque así ha dicho Adonai regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones haced oír y alabad y decid oh Adonai salva tu pueblo el remanente de Israel salva tu pueblo el remanente de Israel conectado Jeremías 31 que todo el mundo conoce Jeremías 31 tiene que ver con el convenio renovado de la casa de Israel la casa de Udá y está conectado vinculado con los el día Pentecostés ¿cuántos de ustedes no sabían que Jeremías 31 era citado con la celebración de Shavuot? interesante también en Bikurim capítulo 3 párrafo 2 de la Mishnah dice en el camino decían me he alegrado cuando me han dicho vayemos a la casa de Adonai la casa es el templo ese es salmo Tehilim 122 versículo 1 que esos son los salmos de ascensión de graduales al llegar a Jerusalén exclamaban en tus puertas oh Jehushalayim salmo 122 versículo 2 al alcanzar la montaña del templo entonaban otro salmo aleluya alabar a Elohim en su santuario Tehilim 150 versículo 1 y en el atrio alaba alabe toda alma a Adonai Tehilim 150 versículo 6 todo lo que se hacía en el ritual en la lituria y por eso se hace la lituria para nosotros recordar como nosotros hacíamos una peregrinación a las fiestas sagradas aunque nosotros no podemos subir al templo porque no hay uno aunque nosotros no vivimos en la tierra pero entendemos que el tiempo son espacios sagrados de un Dios que ha hecho un convenio y nos ha dado justicia honor nueva creación y nos ha dado el orden para que podamos nosotros entender el templo y saber su espacio sagrado todos son versículos ok es interesante que yo era pentecostal cuando era niño no tenía la menor idea cuando era el día del pentecostés la menor idea y era fuego pentecostal fuego fuego pentecostal y no tenía la menor idea del día de pentecostés por favor hagamos favor cuando usted hable con un hermano o hermana pentecostal hágale la pregunta pregunta cuando cae el día de pentecostés donde ocurrió como ocurrió cuáles versículos estaban citando cuando el Espíritu Santo bajó en el monte si no sabes esos eventos no te llaman pentecostal ok seguimos yo había leído eso si Bikurim capítulo 3 párrafos 3 y 4 dicen los que los de la cercanía de Jerusalén llevaban higos frescos y uvas frescas los de zonas alejadas higos secos y uvas y uvas pasas el buey iba adelante con los cuernos recubiertos de oro la gente rica hacía eso y con una guarnalda 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 de olivo sobre el testus de los cuernos ok la flauta había una flauta que sonaba delante de ellos hasta que alcanzaban las proximidades de Jerusalén ellos venían con son de música ok los artesanos de Jerusalén se levantaban a su paso y les daban el saludo hermanos nuestros habitantes de tal lugar shalom alejem bienvenido seas ok y ustedes pudieron estar en la carretera de la peregrinación ve pudieron ver el lugar donde entraban del shiloah dice la flauta marcaba entre ellos el tono hasta que llegaba a la montaña del templo subiendo ese monte un cuarto de millas subiendo cantando salmos cantando las profecías todo el mundo regocijándose porque van a dar tributo al rey de gloria no estaban argumentando calendarios no estaban argumentando no ellos están enfocados en adorar exaltar reverenciar y glorificar al eterno eso es lo que queremos hacer nosotros el viernes el sábado y el domingo no queremos entrar en los debates ni los argumentos de si es sábado si es domingo si es viernes nosotros lo vamos a hacer el fin de semana enterito vamos a estar con el pueblo judío como fue como seguimos el calendario y seguimos la celebración porque es el shabbat regular y el domingo nos vamos a reunir y vamos a hacer una celebración porque estamos glorificando el eterno ese día ok se acabó el argumento siempre y cuando los pastores me den el privilegio de dirigir la zona educativa de la congregación eso es lo que vamos a hacer tenemos que hacerlo de esa forma tenemos que ser diferentes hoy día hay personas que están sufriendo a través de toda Latinoamérica y Sudamérica que lo que quieren es aprender y lo que hay personas que lo que siguen oprimiendo con el conocimiento que no saben si hay conocimiento erróneo es impresionante gente pues me escriben y me hacen preguntas y las cosas básicas no las entienden porque porque escuchan mil voces mil voces y lo dije esta mañana en el estudio se los dije que ocurrió en el jardín que causó la caída de Adán y Eva cuando se inclinaron el oído a la voz que no era de Dios y escucharon una media verdad y allá se confundieron y tomaron lo que es le dieron la mordicada a la fruta ok en vez de escuchar a Dios y el árbol de vida si seguimos escuchando a medio mundo cuando esto una pregunta Shavuot está conectado con el templo verdad que si ok entonces porque escuchamos personas enseñando de Shavuot que no mencionan nada del templo discúlpame no estoy siendo arrogante porque esta es área que yo estudio ok entonces porque estamos confundidos porque estamos escuchando a gente que no se especializan en eso ahora se puede especializar en otras áreas yo no me especializo en todo no yo no soy experto en todo y tampoco soy experto del templo estoy aprendiendo el templo pero tengo lo manejo un poquito mejor porque de los 613 mandamientos 279 están conectados con el templo obviamente si el 45 Nereida si el 45.5 está conectado con el templo es un tema importante en la Biblia ¿no? pero no queremos estudiarlo entonces por eso es que Pesach caos Shavuot caos es interesante Pesach caos el Omer caos Shavuot caos Yom Terrua caos Yom Kipur caos Sukkot caos y los judíos felices guardándolos feliz allá ellos llevan haciendo sobre 3000 años hablan el hebreo entienden lo que es ley hasta el secular lo saben no lo entienden a lo mejor como usted pero lo hacen y ellos felices mirándonos a nosotros peleando y discutiendo y argumentando y dirán ok llegaron ayer y ahora son expertos y no sé ellos felices comiendo disfrutando haciendo oraciones y nosotros que no queremos ni hablarnos unos a nosotros que triste eso nos da vamos a ser diferentes los hermanos el llamado a ustedes que están en las redes si usted quiere enfocarse en el estudio y madurar junto con nosotros aprender junto con nosotros y corregir junto con nosotros todos tenemos que corregirnos todos tenemos que aprender entonces esté con roca eterna y con sabiduría en la Torah entre a Tesoro del Templo estudie conmigo los miércoles en la mañana valídelo todo verifiquelo todo y aunque no esté de acuerdo conmigo no hay ningún problema no tiene que estar de acuerdo conmigo en todo para que seamos hermanos en el Mesías lo que no tolero que se pongan a hablar ridiculeces diciendo que yo no creo en Yeshua por favor ok estoy insultando mi inteligencia tienen que buscar cualquier video y claramente mi fe en Yeshua es clara para la gente que quiere escuchar ok pero si queremos aprender únanse a nosotros vamos a estudiar juntos te garantizo que si estoy equivocado en algo lo arreglo se lo prometo y lo he hecho ¿verdad que sí? porque estamos aprendiendo ok así que si ustedes quieren hacerlo son más que bienvenidos Bikurim el capítulo 3 párrafo 4 y 6 entonces cada cual incluso el propio rey Agripa el rey Agripa tenía que cargar con el cesto a hombros y llevarlo así hasta entrar en el atrio o sea el rey de Israel ok cuando llegaban a la cercanía de Jerusalén enviaban mensajeros y coronaban sus primicias los gobernadores ah por cierto si el rey de Israel tenía que llevar sus primicias quiere decir que Yeshua en la venida del Mesías en el milenio tiene que traer sus primicias ¿puedes imaginarte eso? mira el Mashiach trayendo su canastita eso es algo que la gente no lo piensa ellos piensan que el Mesías está por encima de todo mandamiento él tuvo que hacer esto Mashiach Yeshua tuvo que hacer esto los años que él estuvo de vida que iba al templo tenía que hacer esto si no no fuera el Mesías ok dice cuando llegaban a la cercanía a Jerusalén enviaban mensajeros y coronaban sus primicias los gobernadores prefectos y tesoreros salían entonces a su encuentro conforme a la dignidad de los que venían así salían aquellos subiendo al templo quiero agradecer a la hermana por utilizar la aplicación ok esta es la aplicación del templo que tenemos nosotros en su tienda de la aplicación de Ab llegando a los peregrinos hacían inmersión en la piscina de Shiloah que ustedes estuvieron en la Siloah ok y comenzando la ascensión al templo mientras subían se cantaban los salmos de ascensión salmos 120 al 134 Adonai a Adonai a Adonai clamé estando en angustia alzaré a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Adonai que hizo los cielos y la tierra salmos 122 yo me alegré con los que me decían a la casa de Adonai iremos uno de los versículos más favoritos del cristianismo y no tienen la menor idea que es el versículo del templo me alegraré me alegré cuando me decían a la casa de Adonai ellos piensan que eso es el templo regular o a la iglesia cuando en realidad tiene que ver con el templo y de repente cuando hablas del templo no, no, no eso fue eliminado con la muerte y resurrección de Cristo pero siguen me alegré con los que me decían a la casa de Adonai y eso tiene que ver con el templo contexto 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 me gustaría hacer un comentario cuando hago esos comentarios no quiero que piensen que estoy minimizando la audiencia sino que esa fue mi experiencia personal y muchas veces como yo viajo a través de muchos lugares me encuentro con hermanos pastores que quieren tener una conversación y no les cuadra es interesante ellos citan el versículo y después de un rato yo no les digo nada porque si no estuviera corriendo todo el tiempo y eso es lo peor que cae que conoce a una persona y te corries cada segundo como está con los rabinos de Israel tú dices algo te están corriendo cada rato ok ok y la forma que se hace se tiene que hacer una forma educativa pero es impresionante como a veces las personas hablan acerca de la ley en contra de la ley del templo pero te citan versículos que están completamente dirigidos al templo y cuando yo lo escucho yo digo ok solamente me doy una sonrisa y sigo caminando porque eventualmente captarán ok seguimos salmo 124 a no haber estado Adonai por nosotros diga ahora a Israel eso es para que ustedes puedan leer todos los salmos 120-134 125 los que confían en Adonai son como el monte de Sion salmo 126 cuando Adonai hiciera volver la cautividad de Sion seremos como los que sueñan dígalo dígalo usted lo sabe verdad que si era parte del servicio de Shavuot ok dice si Adonai no edificara la casa en vano trabaja los que la edifican salmo 128 bienaventurado todo aquel que teme Adonai salmo 129 muchos me han angustiado desde mi juventud puedo decir por ahora Israel salmo 130 desde lo profundo oh Adonai a ti clamo oh Adonai escucha mi voz 31 131 Adonai no me ha envenecido mi corazón ni mis ojos se enaltecieron salmo 132 acuérdate oh Adonai de David y de toda su aflicción 133 mirar cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía ok el pastor se ríe porque sabía que lo citaba hermanos mirar cuan bueno y cuan delicioso es y no tenía la menor idea que tenía que ver con el templo el eterno es bueno como usted oyó a la verdad que el eterno es bueno hasta toraba tener su congregación aleluya hasta los taquitos en Jerusalén comió mira si lo quiere tanto que tenía el mejor taquito kosher en Jerusalén para que usted comiera Luis ¿verdad? taquito Luis es el único en Jerusalén por eso es el mejor no es mejor es uno de los mejores ok salmo 134 mirad bendecir a Adonai vosotros todos los siervos de Adonai los que en la casa de Adonai estáis por las noches Bicurín 3 5 los pichones que llevaban en los cestos eran destinados al holocausto todo lo que llevaban en sus manos lo entregaban a los sacerdotes ¿qué quiere decir? que para esta celebración traiga una ofrenda una donación ok no vengan con las manos vacías créame que se puede invertir bien aquí ahora mismo ok obviamente no pueden traer el diezmo no pueden traer el diezmo porque no está el templo pero si van a traer todos los frutos también traigan una donación porque se le está facilitando con todo lo que se hizo para que usted pueda tener la fiesta vamos a tener la Torah vamos a tener todo lo que ha sido arreglado vamos a tener personas en nuestras casas para el Shabbat vamos a tener servicios el sábado y el domingo también ok amén tres personas aleluya gloria a Dios dice las frutas favoritas se emplearon canastas especiales de siete niveles para exhibir las primicias las frutas estaban dispuestas en orden ascendente de importancia la canasta interior inferior contenía cebada lo siguieron el trigo las aceitunas los dátiles las granadas y los higos una paloma estaba colocada en la parte superior Magda lo hubiera encantado estar allí Magda yo amo Magda es como nuestra familia ella tiene una gran habilidad de decoración ¿sabes lo que Amor me hubiera visto ver a Magda decorando este tipo de de canastas para el eterno? como es ella con el empeño y ella con el deseo de hacer algo siempre de alto nivel de lo que es a preparación siempre lo hace bello para su boda que lindo quedó espectacular algo que yo admiro de mi hermana Magda es que ella cuando le dedica el tiempo lo hace con excelencia y eso es lo que estaba buscando y a veces nosotros no hablamos mucho de personas como ella que nadie los ve pero cuando hay un evento la primera que se ofrece es ella y lo hace con excelencia en el curso del templo yo tuve que tuvimos que cancelar una clase para dar más tiempo a Yoli y a Magda que pudieran decorar porque ellas querían decorar para el Shabbat y esa pelea la perdí yo quería enseñar todo el tiempo no hay que comer hay que hacer una y allá un año viene la hermana Magda y decoró una mesa con los postres Dios mío espectacular hasta fotos le tomé uno no se quería comer el postre tan lindo que estaba la mesa pero uno ve el deseo y la excelencia y yo ahora me pongo a pensar cuando veo esto pensé en ella y yo digo imagínate ella con el deseo que tuviera preparando la mejor canasta para el eterno son talentos que a veces no vemos están siguiendo pero que son importantes tenemos que valorarlo entre medio de nuestras congregaciones ok Bicurín 3.4 dice cuando llegaba al atrio cantaban los levitas Salmo 30 versículo 1 por cierto Salmo 30 vamos a leerlo por favor vamos a ir al texto rápido quiero que vean algo yo dije hace como un año que iba a hacer los estudios más cortos y como que disculpen pero no no duró mucho eso no funcionó ok mira lo que dice acción de gracia por haber sido librado a la muerte Salmo cantado en la dedicación de la casa familia este Salmo 30 versículo 1 el Salmo 30 como tal se llama Hanukkah Salmo Hanukkah dedicación Hanukkah ve dice Salmo de David te exalzaré Adonai porque me has alzado y no has permitido que mis enemigos se regocijen por mi causa recuerda están en están en atrio ahora y están cantando los levitas y dice Adonai a ti clamaré y me sanaste oh Adonai hiciste subir mi alma del Sheol me diste me diste vida para que no descendiese a la sepultura cantar Adonai vosotros sus santos y celebrar la memoria de su santidad porque un momento será su ira pero su favor dura toda la vida por la noche dura el lloro y en la mañana vendrá la alegría en mi prosperidad dije yo no será jamás conmovido porque tú Adonai con tu favor me afirmaste como el monte fuerte escondiste tu rostro fui turbado a ti oh Adonai clamaré recuerda las fiestas están subiendo están en el atrio están con las canastas están adorando al eterno de que salieron de sus ciudades ahora están presentándose delante del eterno y están cantando el salmo de lo que es la dedicación y dice el versículo 8 a ti oh Adonai clamaré al Señor suplicaré que provecho hay en mi muerte cuando descienda la sepultura te alabará el polvo anunciará tu verdad oye oh Adonai y ten misericordia de mí Adonai sé tú mi ayudador todo el pueblo está cantando esto clamándole eterno para salvación has cambiado mi lamento en baile desataste mi cilicio y me enseñiste de alegría por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado Adonai Dios mío te alabaré para siempre wow puedes pensar en miles de personas haciendo y cantando lo mismo con los levitas ok continuamos Bikurim 3.6 mientras todavía se tenía el cesto sobre los hombros se hacía la recitación desde reconozco hoy ante Adonai tú Elohim que he entrado en la tierra que juró Adonai a nuestros padres que nos había de dar Deuteronomio 10.26.3 es una profesión confesión de fe confesando que eres el Dios que te provee y te trajo a la tierra porque el fruto representa eso y el sacerdote tomará el canastillo y lo pondrá delante del altar de Adonai tu Elohim Deuteronomio 26.4 Deuteronomio 26.5-10 el sacerdote colocaba su mano debajo de él y lo mecía ritualmente y recitaba desde un arameo errante era mi padre hasta terminar la sección y lo colocaba luego al lado del altar y hacía una postración y salía se postraba ok y eso lo encontramos en la Mishnah del valle que estamos viendo aquí ok antes de abandonar el patio del templo el peregrino se postraba ante Elohim como está escrito en Deuteronomio 26.10 vamos a leer allá y lo dejarás delante de tu de Adonai tu Elohim e inclinarte haz delante de Adonai tu Elohim vamos a leer ese versículo Deuteronomio 26.9-10 y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra tierra que fluye leche y miel y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste oh Adonai y lo dejarás delante de Adonai tu Elohim y adorarás delante de Adonai tu Elohim ok la palabra y adorarás ellos entendían que era postrarse delante ok así que se hacía anteriormente el servicio del templo de acuerdo de Alfred Edersheim es un buen recurso para el comienzo de una persona en el estudio fue el primer libro que yo leí del templo en el 1998-99 y estuve casi un periodo de como 4 o 5 años que cada año lo repetía leyéndolo ok es para un comienzo hay algunos errores en el libro porque fue escrito al final de los 1800 y más información ha entrado pero el hombre hizo un trabajo espectacular así que el libro del templo de Alfred Edersheim es importante el día antes de Pentecostés entraban los grupos de peregrinos en la ciudad santa que justo entonces resplandecía en toda la gloria de principio de verano ya se había hecho casi toda la siega por todo el país y parecían tener ante ellos un periodo de reposo y de goce mientras sonaban las estrellas en el azul intenso en el brillo peculiar de un clima oriental sonaban las trompetas de los sacerdotes desde el monte del templo en medio de la deliciosa quietud de la noche de verano anunciando el comienzo de la fiesta ok dice ya en la primavera en la primera vigilia de la noche se limpiaba el altar pero antes de las ofrendas de la mañana los sacrificios los sacerdotes tenían que examinar todas las ofrendas para el holocausto cuáles son las ofrendas ese es el tamid el sacrificio continuo de números capítulo 28 versículos 3 y 4 usted recuerde que al principio del tema yo les dije que el momento que las ofrendas están vinculadas con las fiestas sale del ámbito civil y entra el ámbito real quiere decir que usted no puede cambiar las fiestas solamente ciertas personas tienen la autoridad de decretar acerca de las fiestas pregunta ¿están todos bien? ok el número capítulo 28 versículo 3 al versículo 4 versículo 7 pero no vamos a leerlo porque ya lo leímos un montón de veces eso es para su tarea ok después se encuentra en Levítico capítulo 6 versículo 15 un décimo de hefa de harina de semola como ley perpetua mitad por la mañana y mitad por la tarde eso se llama lo que es la ofrenda minja está el de la mañana shaharit está el tamid el de la mañana está el minja el de la tarde y el de las fiestas es el musaf ok si la solemnidad cae en un día de reposo después de ofrecer el corbanja tamir la ofrenda de este continua en la mañana entonces se hacen las ofrendas del shabbat por ejemplo si shabbat caía en el shabbat semanal entonces se hacían la ofrenda en la mañana se hacía el musaf de shabbat ok la ofrenda de shabbat y la ofrenda del sábado regular me siguen ok y después la ofrenda de la tarde y entre medio de eso la gente traía sus primeros frutos también ok después de esto se traían las ofrendas festivas prescritas en números capítulo 28 versículo 26 al 30 estas son las de shavuot primero la ofrenda por el pecado con la imposición de manos confesión de pecado y rociando rociando de sangre y similarmente los holocaustos y sus oblaciones ofreceréis en holocausto en holograto a donai dos becerros de la vacada un carnero siete corderos de un año un macho cabrío tres décimas de cada becerro tres décimas de harina de cada becerro cordero dos décimas con cada carnero y una décima con cada una de las siete le estoy presentando esto porque ella puso toda la información aquí que necesitamos saber para que ustedes entiendan todo lo que ocurre en el tiempo de shavuot ok los levitas cantaban ahora el salmo halel salmo 113 al 118 esto es algo que tenemos que estar pendiente de citar estos salmos especialmente en cualquier tiempo en este fin de semana ok preferiblemente todo el fin de semana se debe estar diciendo esto ok con el acompañamiento de la música de una sola flauta que comenzaba y terminaba el canto para darle una especie de suave dulzura el agudo vigoroso de voces seleccionadas de los hijos de los levitas que estaban debajo de sus padres en otras palabras significa ellos se paraban en el ducán en el área de los levitas tres escalones y entre medio de los padres los niños de 12 años se paraban entre medio de las piernas y cantaban en voces más altas y los acompañaban un coro espectacular puedes imaginarte el coro del templo durante la fiesta con miles de personas solo un concierto vale un concierto con música en su momento perfecto y los trompetas en un momento todo organizado la liturgia del viernes en la mañana va a reflejar el orden que se hace un servicio aunque es tradicional y algunas variaciones pues no se puede hacer por lo del templo pero vemos tenemos una idea ok no están aburridos ok dice enriquecía la melodía del himno mientras que el pueblo mientras que el pueblo o bien repetía y bien respondía como en la tarde de sacrificio de pesas quiere decir que en una oración por eso que en la liturgia cuando se hace una ofrenda una oración generalmente la gente responde eso es lo que proviene del templo es una forma de llamar al servicio y la gente recíproca contestando contigo en el servicio es acto algo activo el viernes vamos a hacer las oraciones solamente en español para nuestra primera liturgia más tradicional para Shavuot eventualmente paulatinamente nosotros vamos a añadirle vamos a hacer si se hace en hebreo va a haber la transliteración y va a haber también lo que es el español no se va a decir en el hebreo y en el español usted lo va a leer en el español mientras se hace en hebreo y así no tenemos que tener doble tiempo ok pero al principio todos lo hacemos en español y así sabemos lo que se está diciendo yo le dije a Rafi y si cantas algo en hebreo todo el mundo lo está viendo en español y lo puede leer y así podemos aprender cómo se oía en hebreo algunas palabras eventualmente se va a utilizar lo que es la transliteración para que una persona pueda aprender a transliterado en el hebreo pero tiene que aprender a practicarlo porque si cambia una letra puede dar completamente definición a lo que no es ok dice mientras esto iba así se levantaba un solemne himno de alabanza conduciendo los revistas en el cántico mientras que los oferentes los que traen la ofrenda bien lo repetía tras ello y respondían el pueblo repetía cada vez cada primera línea de un salmo mientras que a cada una de las otras respondían con un aleluya o alabanza a Adonai ok este servicio de cántico consistía en el llamado de Halel que comprendían los salmos 113 al 118 por ejemplo los levitas recomenzaban diciendo aleluya alabar allá y el pueblo decía aleluya los levitas decían alabad alelu siervo de Adonai el pueblo decía aleluya los levitas alabad en nombre de Adonai el pueblo decía aleluya de manera similar cuando se concluía el salmo 113 y el salmo 14 los levitas cuando salió cuando Islael salió de Egipto el pueblo repetía cuando Islael salió de Egipto imagínense la belleza del intercambio de adoración en el templo un orden perfecto todo el mundo sabía qué hacer y qué tenían que decir cuándo tenían que decir bendito sea su nombre y su reino para siempre y también sabían cuándo tenían que inclinarse todo esto era cantado o era hablado cantado ahora porque es importante hacer esa salvedad ahora entienden por qué todos se cantan en la sinagoga las oraciones todas son cantadas porque se cantaban en el templo se cantan en la sinagoga ahora no quiere decir que no es tan vigente las oraciones si se dicen pero se oye más lindo como comunidad si se canta cuando tú vas a una sinagoga ortodoxa como he tenido el privilegio de ir y tú empiezas a escuchar cuando todo el mundo sabe dónde está todo el mundo sabe cuando dice amén todo el mundo sabe lo que se está cantando y yo wow espectacular es impresionante en serio cuando yo he ido lo he visto yo digo wow que lejos estamos nosotros a hacer las cosas ok seguimos hasta que llega en el salmo 118 en el que además de la primera el pueblo también repetía estas líneas estas tres líneas el versículo 25 26 es importante porque estas líneas estos versos se decían cuando Yeshua en el gran día de la fiesta cuando él exclamó sus palabras todos estaban cantando esto mismo Ana Adonai Hoshiana oh Adonai sálvanos ahora te ruego te ruego oh Adonai que nos hagas prosperar ahora y bendito el que viene en el nombre de Adonai Baú Habá Bexem Adonai mmm que interesante lo impresionante que hubiera sido vestido en el templo cuando por cierto todos lo hacen todos los años hoy día durante las fiestas ellos cantan esto el pueblo Israel completo Ana Adonai Hoshiana todos cantándolo Enyom Teruah eso es parte de los Elijot 15 mil personas en un estadio cantando Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Hohad Baú Shem Kevom Mahutole Olam Baer Adonai Hohal Adonai Hohal Adonai Hohal Adonai Melech Adonai Malaj Adonai Yim Loh Leol Baed y después dicen Ana Adonai Hoshiana Sálvanos ahora impresionante de ver 15 mil personas clamando a Dios en una voz con un sentir con un corazón y un pensamiento y nosotros no queremos saber la lituria porque judías cuando en realidad ellos están siguiendo el protocolo del templo que Yeshua contestó el llamado cuando clamaron a Dios y dijeron Ana Adonai Hoshiana por cierto les recuerdo cuando Yeshua estaba muriendo en el madero eso es lo que estaban cantando dentro del templo bendito al que viene en el nombre de Adonai y está siendo colgado en un madero luego luego venía el peculiar ofrenda de aquel día que estamos hablando ahora de lo que es de Shavuot los sacrificios que le acompañaban Levíticos 26 23 versículo 16 al 21 dos panes para ofrenda mesida que serán de dos décimas de hefa de flor de harina cocidos con levadura como primicias para Adonai y se encuentran todos los siete corderos un becerro de la vacada son 24 sacerdotes para ese becerro 24 sacerdotes y 9 para cada cabra ok dos carneros serán holocausto de Adonai con su ofrenda y sus libaciones ofrecerás además un macho cabrío pues fíjate todo eso tenía que hacer de Shavuot entonces si está la que en la mañana en la tarde se encuentran entonces la de si cae en un sábado regular semanal se hace la del sábado y se hace también esta que es la de Shavuot pregunta ok hacer los dos panes de Shavuot el trigo sin moler primero fue frotado por los sacerdotes tiene que ser hecho por los sacerdotes porque cae bajo lo que es la esfera de espacio sagrado no en ningún irradito entonces todos llevaban los panes solamente no esos dos panes se hacían en el templo lo hacían en parte del templo lo único que no se no tocaba el altar porque tenía levadura ok a continuación se batía el grano a mano luego el trigo se molía en harina muy fina como lo hacían 24 sifting how do you say sifting sarandeo 24 veces y cada vez por un huequito más pequeño quiere decir que la harina que utilizaban de ese trigo era la mejor harina en el mundo la mejor harina en el mundo se hacía se tamizaba y se tamizaba 12 veces 12 veces fíjate los otros eran 24 se producían dos décimas de hefa una décima por cada pan los dos panes fueron amasados y horneados por separado eran de forma rectangular midiendo siete palmos de largo y cuatro de ancho siete palmos ok los panes estaban hechos de modo que hubiera una protuberencia parecida a un cuerno en cada una de las cuatro esquinas ok los cohenim llevarían los dos panes y las otras ofrendas hasta el altar estaría acompañados por levitas tocando trompetas y flauta pero no tocaba el altar esa es la clave porque tenía pan sin tenía levadura entonces comenzaría el mecer de los panes de las primicias las ovejas vivas el cohen estaría de pies al lado de este del altar para realizar la ceremonia el cohen agitaba nuevamente la ofrenda después de que el cordero hubiera sido ofrecido y se hacía todo eso los sacerdotes luego se reunían en la cámara del hogar para comer de los dos panes de Shavuot y las ofrendas de paz estas ofrendas solo podían ser comidas por los sacerdotes y esto concluyó el servicio divino exclusivo de la festividad de Shavuot todo está conectado con lo que es Shavuot y después en la tarde hacían el oficio el sacrificio continuo de la tarde se llama el Minha ok y ese es nuestro estudio de Shavuot no de Shavuot si pero después estaba el servicio en la tarde el Tamir pero todo eso ocurría en el día Shavuot mucho trabajo mucho trabajo entonces la celebración los cánticos el procedimiento y como se hacía en el templo nosotros en Roca Eterna lo que vamos a hacer es vamos a hacer la lituria queremos hacer la lituria la lituria es para entender el procedimiento como se hacía en el templo y para honrar al Eterno en su servicio el sábado vamos a hacer el servicio regular como el Shavuot y el tema va a ser conectado con Shavuot y el domingo nos reunimos a las 4 de la tarde y ahí va a ser una celebración el énfasis en la música la danza celebrando va a haber un corto estudio no va a ser muy largo te lo prometo porque el enfoque va a ser lo que es la música y la danza y regocijarnos en el Eterno amén así que manténganse conectados recuerden que apoyen a Roca Eterna y también Sabiduría en la Torá y Tesoro del Templo necesitamos que estudiar más espero no sé si aprendieron algo nuevo pero si estaban edificados con este estudio por favor compartanlo en las redes ok y invitan y se pueden poner Tesoro del Templo en la página de web como el link para que las personas puedan ir a estudiar más con nosotros y quiero agradecer a la hermana Ana de Chile que estuvo tan dispuesta de compartir el PowerPoint y espero que haya sido de edificante para todos ustedes hiciste un gran trabajo muchas gracias por compartirlo Shalom a todos